2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están niños y niñas? Un saludo muy cordial para todos los niños de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Soy la maestra Sunil Doña Rodríguez, de sexto año de primaria. Hoy día desarrollaremos un tema muy interesante en el área de comunicación y lenguajes, acentuación de palabras. ¿Están listos y atentos? ¡Iniciamos! Clasificación de las palabras según su acentuación en textos educativos. Mayor fuerza de entonación, tilde o acento. ¿Cuál se escribe? ¿Dónde? ¿Y por qué? Para empezar debemos tener claro que acento y tilde no son lo mismo. En español, todas las palabras tienen acento, ya que todas ellas tienen una sola sílaba, tónica, que le da su correcta entonación o mayor fuerza de voz. Y no necesariamente requiere tilde. Suena posiblemente algo imposible reconocer qué palabras llevan acento o tilde, pues no es nada difícil, estudiantes. Solamente se deben seguir algunos pasos. Por eso, primero, vamos a recordar a separar las palabras en sílabas. Segundo, a identificar la sílaba tónica. Tercero, reconocer si la palabra es aguda, grave o llana, esdrújula y sobresdrújula. Y cuarto, aprender las reglas ortográficas de acentuación de manera lúdica y motivante. Mucha atención estudiantes, no se olviden que las palabras están formadas por sílabas. Las sílabas son sonidos que se pronuncian con un solo golpe de voz. Recuerda, la sílaba tónica es aquella que tiene la mayor fuerza de voz y la átona la que tiene la menor fuerza de voz. Por ejemplo, en esta palabra chocolate, chocolate está dividido en cuatro sílabas. La sílaba que pronunciamos más fuerte la llamamos sílaba tónica. El resto de las sílabas se llaman sílabas átonas. Seguimos recordando. Según el número de sílabas, las palabras son... Monosílaba tiene una sola sílaba, como la palabra pan. Bisílaba tiene dos sílabas, como libro. Tres sílabas, tiene tres sílabas, como canguro. Polisílaba, que tiene más de cinco sílabas, como paralel epípedo. Ahora sí, estudiantes, presten mucha atención. Para realizar la correcta acentuación de las palabras estudiantes, les presento al gusano sega, que son las iniciales a de palabras agudas. Las sílabas son las que llevan tilde en la última sílaba, cuando terminan en las consonantes n, s o vocal. La letra g de palabras graves o llanas. Estas palabras llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante, menos en n, s o vocal. Recuerda, estudiantes, es lo contrario de las agudas. La inicial, e, es de palabras estrújulas. Llevan tilde en la antepenúltima sílaba. Estas palabras siempre llevan tilde. Y finalmente, la inicial con la letra s, de las palabras sobre esdrújulas. Esas palabras llevan tilde en la ante, antepenúltima sílaba. Al igual que las esdrújulas, igualmente siempre llevan tilde. Bien, estudiantes, realizamos ejemplos con cada una de las palabras, según su clasificación. Palabras agudas. Tenemos la palabra corazón. Primeramente, para clasificar de acuerdo al gusano cega, vamos a separar esta palabra en sílabas. Ustedes pueden acompañarme con palmadas. Co-fra-son. Para clasificar, debemos ordenar de derecha a izquierda. Corazón, en la inicial a, ra, en la inicial g, co, en la inicial e. Corazón. Corazón termina en n. Y recuerden, estudiantes, la regla ortográfica de las palabras agudas nos indica que llevan tilde en la última sílaba, cuando terminan en n-s-o, vocal. Entonces, la palabra corazón termina en son y lleva tilde en la o. Súper fácil, ¿verdad, estudiantes? Igualmente, les comparto otro ejemplo con la palabra bebé. Acompáñenme con palmadas. B-B. Al igual que la palabra anterior, clasificamos en sílabas y las ubicamos de acuerdo a nuestro gusano cega. B, que tiene la mayor fuerza de voz, en A. Y B en G. Entonces, P-B termina en E y lleva tilde de acuerdo a la regla ortográfica, porque termina en vocal. Bueno, estudiantes, continuamos con las palabras graves o llanas. Tengo la palabra azúcar. Acompáñenme con palmadas para separar en sílabas. A-Z-U-C-A-R. Ubicamos, como ya ustedes ya saben, car en A, su en G y A en la inicial E. Entonces, pronunciamos nuevamente. A-Z-U-C-A-R. Lleva tilde en su. Y la regla de las palabras graves o llanas nos dice que se acentúa en la penúltima sílaba cuando no termina en N, S o vocal. Como azúcar termina en R, entonces lleva la tilde en su. A-Z-U-C-A-R. Bien fácil, estudiantes, ¿no es cierto? Continuamos con otro ejemplo para que ustedes puedan comprender mucho mejor. Esta palabra la conocemos todas. La-P-I-S. Separamos en sílabas. La-P-I-S. La ubicamos de derecha a izquierda. P-I-S en A y La en G. Esta es más súper fácil. La tiene tilde en la A porque termina en consonante C. Bueno, estudiantes, continuamos con las palabras esdrújulas. Y las reglas de las esdrújulas nos dicen que se acentúa en la antepenúltima sílaba. Y siempre llevan tilde. Esta palabra la conocemos todas. Música. Primeramente la separamos en sílabas. Música. Y luego la ubicamos en el gusano cega. K en A. Si en G. Mú en E. Es fácil porque solamente tiene tres sílabas. Y nos dice que es palabra esdrújula. Y las esdrújulas se acentúan todas. Y esta otra palabra. Mágico. Igualmente. Má-gi-co. Co la ubicamos en A. Ji en G. Y ma en E. Mágico. Lleva tilde. Y por último estudiantes. Las palabras sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas al igual que las esdrújulas siempre llevan tilde. Y se acentúan en la anteantepenúltima sílaba. Realizamos el ejemplo con la palabra fácilmente. Separamos en sílabas fácilmente. Ubicamos. T en A. Men en G. Sil en E. Y fa en S. Y lleva tilde en la vocal A. Fácilmente. Bien, estudiantes. Espero que hayan comprendido sobre la acentuación de palabras. Y recuerden que también se deben aplicar las mismas reglas en las palabras mayúsculas. Las cuales igualmente llevan tilde. Como África, Perú, Gestión, Potosí, Sánchez. Reflexionemos y comprendemos de acuerdo a la actividad desarrollada. Que la acentuación siempre se debe emplear correctamente en la producción de diferentes textos. Fortaleciendo de esta manera nuestras habilidades de leer y escribir. Estudiantes, realizamos pequeñas actividades complementarias sobre los saberes y conocimientos. A. Practicar. Ubica las siguientes palabras de acuerdo a su acentuación y terminación de sílabas en el cuadro correspondiente. Bueno, estudiantes. Antes de despedirme, les recomiendo que lean los textos en su casa. Igualmente, no se olviden realizar la actividad sin nada en la página 123-124 de su texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Me siento orgullosa y feliz de haber impartido clases mediante este programa de teleclase. Hasta otra oportunidad, estudiantes. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. Esto es yits una corte. Para la culpa necesita de las mujeres. En t rolling el metal espcentered. En tonto, estudiantes. Est Preparades. Austria. Estudiantes. Cr Tenles.